Hola, muchas gracias y pues gracias a Dios se dio este resultado, esta medalla, no era el esperado, pero pues igualmente pues darle las gracias a todas las personas que me han escrito y han estado ahí pendiente y han creído en mí y en todo este proceso, primeramente pues gracias a Dios y después a ellos. Son muchos sentimientos encontrados, pero creo que después vendrá como el disfrute, por ahora tengo todavía el sin sabor de la semi y eso puedo decir. Bueno, sí, gracias a Dios que estoy en podio, pero pues nada, yo creo que esto también debe ser motivación a seguir entrenando más fuerte y nada, pues gracias. Sí, tenía a Sebastián, a mi hijo y a mi hermano que tenía que darla toda porque salí, aunque bueno, todos acá en el equipo y los que me escribieron a darme el apoyo de que debía, porque salir de perder la semi a enfrentar no es fácil, pero pues se dio, gracias a Dios. Sí, sí, quizá ahora por los sentimientos que tengo encontrados no puedo, pero por lo menos hace cuatro años que los resultados no fueron muy buenos en Tokio, hace tres años, entonces pues ahora esto, o sea, da como, da una vuelta a lo que fue y a motivar y a seguir trabajando. Sí, muchas gracias a todos los que han estado ahí apoyándome y apoyándonos a todos y por sus mensajes y que nos apoyen y mañana todas las buenas energías para que a mi hermano le vaya muy, muy bien, Dios mediante.